Los creadores de Hablando Huevadas revelaron que su seguridad se vio vulnerada cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar sobre sus ganancias con los videos en YouTube. Jorge Luna y Ricardo Mendoza estuvieron como invitados en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde hablaron de varios aspectos de su vida, como los motivos por los cuales contrataron seguridad personal. Los comediantes sorprendieron al relatar el terrible episodio que sufrió uno de sus familiares, razón por la cual decidieron empezar a caminar con agentes que les cuiden las espaldas. Jorge Luna señaló que todo comenzó hace dos años cuando los medios de comunicación emitieron informes sobre sus ganancias con los videos de YouTube. Poco después de que las personas conocieran una cifra aproximada de lo que facturan con sus shows, delincuentes empezaron a tenerlos en la mira. Una vez, el cuñado del comediante fue víctima de los malhechores, quienes lo confundieron con Jorge Luna. Cuando su cuñado llegó a la dependencia policial, pidió que lo acompañaran de regreso al Teatro Canut, donde se encontraban Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sin embargo, los agentes se negaron. Después de una hora, el familiar del comediante salió del lugar y nuevamente fue interceptado por los extorsionadores. Cuando arrancó, el carro lo volvió a interceptar y le hizo una señal como si lo estuvieran siguiendo, agregó. Tras este segundo ataque, los policías decidieron escoltar al cuñado de Luna hasta el teatro y revelaron que, efectivamente, los humoristas estaban siendo perseguidos. Nos dijeron que teníamos que tener seguridad y, en tono de broma, les dijimos, tráeme a quien cuida a Messi cada vez que viene. Encontramos a esa persona y nos proporcionó personal de seguridad, explicó Luna. ¿Tienen delincuentes que los persiguen para extorsionar? ¿Han presentado una denuncia al respecto? Preguntó Verónica Linares, quien mostró preocupación por lo sucedido. No sabemos, porque afortunadamente la seguridad fue buena, dijo Ricardo Mendoza, a lo que Jorge Luna añadió. Siempre pasan cosas extrañas. Un día vino un carro Lamborghini, bajaron la ventana y dijeron, dile a los chicos que salgan. Jorge Luna confesó que las personas dentro de ese lujoso auto también eran delincuentes. Como nuestra seguridad son policías, vieron la placa y nos contaron cosas. Eran extorsionadores. Después de este episodio, decidimos salir a contar que tenemos seguridad armada. Finalmente, Mendoza indicó que los agentes que los cuidan los ayudan a enfrentar este tipo de situaciones y que hasta la fecha no ha sucedido nada de lo que puedan lamentarse. Y tú, ¿qué opinas de esta situación por la que tuvieron que pasar los comediantes? ¿Consideras que los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad en la exposición de las ganancias de los artistas y su impacto en su seguridad? Déjanos tu opinión en los comentarios.